No lo sé, pero pase lo que pase, te aseguro que no estarás sola. Hoy, hoy más que nunca, unidos y nunca distantes. Hoy, es ahora o nunca, hay que mirar siempre adelante. Hoy hasta aquí conseguimos llegar, ha sido un viaje genial. Nada me puede parar al tener tu amistad. Tal vez mañana ya no queden ganas de continuar el camino. Tal vez queramos estar separados, podría ser nuestro destino. Ojalá que al final todo siga igual, y podamos seguir siendo amigos. Si la vida nos lleva por otro lugar, hay que vivir cada oportunidad. Hoy, hoy más que nunca, unidos y nunca distantes. Hoy, es ahora o nunca, hay que disfrutar de este instante. Cuando algún día miremos atrás, sé que lo recordarás. Todo podré conseguir, al tener tu amistad. Nada podría alcanzar, sin tener, sin tener, sin tener, sin tener, tu amistad. Nada � Ojalá Ed Es Allá Es Gracias.